¡Primplufla! ¡Aparece Don Galfa! ¡Siempre a sus órdenes, mi señora! ¡Ay! ¿Dónde estabas? ¡El fue endemoniado! Disculpe usted, malvada broma. Es que estaba bebido en los sueños de una niña, haciéndole ver pesadillas. ¡Ay, qué maravilla! Ya las sombras se apoderarán de la felicidad del bosque mágico. Ahora solo me quedas en un concurro para ser la más bella del mundo mundial. ¡Ay, oh! No sabía que fui a Milagros. Me parece muy aceptable. Si no, ¿quién la querrá como reina? Aunque abriela la cristal, la supere belleza. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a nombrarme esa insulsa, bujitata, botolita? Es que si la llevo a tener enfrente... ...el más bella que tu culo. Disculpe que le digas, señora, pero me necesitan la magia del mismísimo Harry Potter. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!